En el día de hoy veremos qué es lo que pasa si dejamos grabando a un perro por toda la noche en Minecraft. Me colocaré en modo espectador y dejaré grabando a mi mascota durante la madrugada entera para así saber qué es lo que hacen los perros cuando nadie los ve. ¿Acaso veremos algo aterrador en las grabaciones? Quédate conmigo para averiguarlo. Pero antes de seguir con el video, quiero recomendarles la plataforma OneXBet. Esta es la casa de apuestas más grande en todo el mundo y trabaja con equipos como el Barcelona o el Liverpool. Además de que la primera división de Venezuela está pasando y habrá muchos partidos de fútbol interesantes para ti. También hay partidos de la Liga, Liga de Campeones, la Copa Libertadores, la Copa Sudamérica, los cuales jugarán sus partidos finales. Aquí puedes encontrar los diferentes deportes que están presentes en la plataforma y ganar mucho dinero apostando en tu equipo favorito junto a mis socios y buenos amigos OneXBet. También hay una sección de OneX Games en donde puedes probar juegos muy divertidos y populares. Esta es una empresa totalmente legal en toda Latinoamérica. Y lo mejor para todos ustedes es que OneXBet ofrece un bono de hasta 100 dólares con mi código promocional. El link para registrarte y el código están abajo en el comentario fijado. Ahora sí, sigamos con el video. Y bueno amigos, aquí estamos en otro increíble video en donde vamos a estar haciendo algo muy, pero muy interesante ya que vamos a estar viendo qué es lo que hace un perro cuando nadie lo está viendo en Minecraft. Y bueno, para algunos que, bueno, que no sé si lo sabrán, pero para aquellos que no lo saben, básicamente les digo que hace unas semanas pues hice un video bastante similar en donde básicamente pues me grababa a mí mismo mientras yo en la vida real pues dormía. Y bueno, dejé grabando totalmente el Minecraft toda la noche para ver si es que algo pasaba en Minecraft mientras yo, bueno, mientras yo no estaba jugando, mientras yo estaba dormido. Así que básicamente vamos a estar haciendo algo pues parecido, pero esta vez con un perro. Así señores, como ustedes escuchan, vamos a estar viendo qué es lo que pasa cuando, bueno, básicamente dejamos grabando a un perro por toda la noche en la vida real. Yo hablo de toda la noche en la vida real, no hablo de una noche en Minecraft, no. Hablo de una noche en la vida real. Básicamente vamos a estar spawneando un perro y bueno, yo me acostaré a dormir ya que básicamente ya aquí ya casi en mi país es hora de dormir. Así que bueno, básicamente vamos a estar viendo, voy a estar, bueno, voy a dejar mi programa de grabación grabando toda la noche a mi perro para ver si es que algo pasa, si es que algo le sucede mientras yo no estoy. No lo sabemos, vamos a ver qué es lo que sucede. Aunque vamos a estar con una peculiaridad de que yo me voy a colocar en modo espectador ya que así de esa manera pues nos estaríamos asegurando de que de verdad yo no estoy en el mundo. Ya que en modo espectador pues simplemente soy eso, un espectador, pero no soy una entidad más en el mundo. Vamos a dejar la charla y vamos a comenzar con este experimento. Vamos primero pues a spawnear pues al lobo, bueno, yo le digo perro pero es un lobo básicamente. Así que bueno, vamos a spawnearlo, vamos a ponerlo aquí justamente y vamos a adiestrarlo. Aquí está, aquí está, vamos a llamarlo pues Carlos. Carlos es como se va a llamar este perro que será muy útil para el video de hoy. Así que bueno, Carlos, sígueme a tu ubicación porque sí, tengo una ubicación marcada en donde básicamente pues lo vamos a dejar, lo vamos a dejar ahí pues toda la noche. Este, y básicamente será para, bueno, para grabarlo y ver qué es lo que sucede, si es que algo le pasa, si es que algo pasa pues en el entorno. No lo sabemos, es lo que vamos a estar averiguando. Así que bueno, y miren, se está haciendo de noche, voy a hacer de día aquí rápidamente, voy a hacer un cortecito para hacer de día. Así que ahí nos vemos. Y habiendo hecho ese corte, ya estamos de día nuevamente. Así que bueno, ahora sí Carlos, sígueme a tu lugarcito. Aquí está, o sea, la verdad me sonó como un lugar muy interesante porque vi las calabazas y dije, bueno, sería un buen lugar para dejar al perro. Así que bueno, vamos a intentar dejarlo. Necesito que Carlos, ajá, está, creo que está en una muy buena posición. Vamos a intentar pues arrimarlo, empujarlo un poquito hacia acá para que quede como que más centrado porque si en el lugar de la calabaza es donde yo voy a estar pues apuntando básicamente, apuntándolo. Vamos a, ajá, yo creo que ya allí está bien. Así que bueno, ahora sí creo que me voy a colocar en modo espectador. Es un modo que para aquel que no lo sepa, que no creo que ya nadie lo sepa a estas alturas, pero para aquel que no lo sepa, el modo espectador es básicamente pues un modo en donde estoy en el mundo pero al mismo tiempo no. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente como ven, aquí mi perro me está viendo. Si yo me pusiera así toda la noche con mi jugador ahí, pues el perro estaría todo el rato viéndome. Y no, necesito ver qué es lo que pasa con mi perro cuando se supone que nadie lo está viendo o por lo menos yo que soy el jugador, pues no lo debo ver. Y bueno, en el modo espectador es como si el perro, pues es como si yo no estuviera. El perro no me va a estar viendo a mí ni nada de eso. Y bueno, también quería enseñarles una cosita. Que es que para la gente que se la pasa diciendo que yo uso mods en los videos, ya entonces quiero enseñarles algo. Vean aquí como me meto en ajustes y quiero que vean esto aquí en vivo y en directo. Y es que realmente no tengo nada aquí activo, no tengo nada para este video, no tengo nada, nada de mods, nada de eso. O sea, como ven, el Minecraft está totalmente por defecto, como vino de fábrica, totalmente como Dios lo trajo al mundo. Así que bueno, básicamente eso es lo que sucede. No estoy usando ningún addon para este video, así que bueno, ya lo saben. Así que bueno, voy a hacer un cortecito. Y no importa, no importa, que igual después del corte les voy a enseñar que no tengo addons. Pero bueno, voy a hacer un corte para ponerme en modo espectador. Así que ahí nos vemos. Y bueno, ya por fin somos espectadores. Como ven, el perro no me está viendo para nada. O sea, el perro está a su, pues, a su cuestión, ¿sabes? Yo lo senté ahí y bueno, básicamente vamos a estar grabándolo. Pero como ven, estoy en modo espectador, como ustedes pueden ver aquí en este momento. Estamos en modo espectador. Perdonen si se me lagueó un poco. Realmente es complicado como que renderizar todo esto. Pero bueno, este es el punto. Vamos a empezar con la operación. Y bueno, como les dije antes de iniciar todo, pues, quiero mostrarles una vez más que, como ven, no tengo nada activo. No tengo ningún paquete de recursos, ni ningún paquete de comportamientos activos. Estamos totalmente, pues, por default en el Minecraft. Así que bueno, vamos a estar, pues, fijando como tal la cámara. Creo que, este, aquí sería un buen lugar. Voy a voltear el mouse para que no se mueva para nada la cámara, básicamente. Este, pero es básicamente eso. O sea, no sé si, si un poquito más arriba, no lo sé. Creo que, este, de hecho, allí es una buena posición. Déjenme colocar el mouse de una buena forma para que no haya ningún problema. Así que bueno, déjenme un poquito como que rotarlo para acá. Hay una oveja ahí como que robando cámara, ¿no? Ah, ya se fue. Así que bueno, creo que, creo que aquí estaría bien, estaría bien fijado. Así que bueno, yo en la vida real, yo, Oscar, me voy a dormir. Yo me voy a dormir y voy a dejar grabando, pues, toda la noche. Este, la vida real, pues, toda la noche. Aquí pasarán, pues, me imagino que algunos días y todo eso. Pero básicamente yo voy a dejar grabando, pues, por toda la noche, el Minecraft aquí apuntando a mi mascota. Así que bueno, chicos, de verdad, de verdad, de verdad, no sé lo que va a pasar. Ya vamos a estar revisando el video con todos ustedes, pues, con mi voz de fondo para ver qué es lo que se vio en el video. Así que bueno, chicos. Pues, en eso quedamos, básicamente. Así que bueno, chicos, ahora sí empezamos con el experimento ahora mismo. Y bueno, aquí estamos ya viendo las grabaciones, ya viendo lo que se grabó mientras yo estaba durmiendo. La verdad es que me resultó muy curioso que casi inmediatamente empecé a grabar. Empezó a llover completamente, empezó a llover desmesuradamente. Ustedes saben que esto es algo usual en mis videos, pero bueno. Todo está en cámara rápida. Y voy a mostrar las partes más relevantes de todo lo que se grabó, ya que si mostrara todo, pues, se haría un video, básicamente, pues, muy largo para YouTube. Como ven, el día, pues, pasó normalmente. No pasó, pues, nada fuera de lo común que digamos. Simplemente, pues, el trayecto del día pasó. Y bueno, como ustedes están viendo ahora mismo, ya se estaba haciendo de noche. Ya se estaba haciendo de noche y quiero comentar que en la madrugada de esta noche en Minecraft pasó algo que realmente me resultó muy, pero muy particular. Y ya lo verán en breve. Como ustedes pueden estar viendo ahora mismo simplemente lo que había de Funder 1 oveja, o sea, no pasaba gran cosa. Mi perro seguía allí normalmente, pues, ahí porque, bueno, yo estaba en modo espectador, evidentemente, grabando. Pero mi perro como tal no estaba haciendo absolutamente nada. Simplemente estaba sentado. Y lo que pasaba alrededor del juego, pues, no era nada fuera de lo común. Simplemente era la noche pasando. Pero quiero que se fijen ahora mismo en la cueva que está cerca de mi perro en el lado derecho. Quiero que se fijen. Quiero que se fijen justamente en este momento porque de verdad es algo que me dejó sin palabras. Miren, miren, miren la cueva. Miren lo que aparece. Voy a estar señalando aquí. Vean, vean eso. O sea, no entiendo por qué se ven como que una especie de ojos blancos. O sea, realmente, o sea, yo cuando vi esto por primera vez, o sea, me puso muy, pero muy paranoico. O sea, como ven aquí, bueno, ya luego, este, pues, agarró como tal a hacerse de mañana y todo eso. Pero de verdad no pude evitar preguntarme qué era eso porque en serio, en serio, en serio me resultó muy, pero muy extraño. De verdad, era algo que simplemente yo no me veía venir. Pero la cosa no acaba ahí porque incluso en este día pasó algo, algo demasiado peculiar que honestamente me dejó sin palabras. Quiero que se fijen cómo parpadea la pantalla y de repente cambia de color el juego. No entiendo. O sea, de verdad, vean cómo cambia de nuevo. O sea, honestamente, sin palabras. Honestamente, sin palabras porque es que no entiendo por qué el Minecraft se me puso así. Yo en ese momento yo estaba durmiendo en la vida real. O sea, no estaba dándome ni cuenta de lo que estaba sucediendo. Ahí, como pueden ver, volvió al estado normal y más allá de eso, pues, no pasó más nada. Aquí, como ven, ya adelantó cuando se estaba haciendo de noche. Pues, otra vez, como ven, empezó a llover. Ya, al parecer, es algo usual que se... Pues, que comienza a llover mientras yo estoy grabando. O sea, ya es algo, pues, completamente normal. Y quiero que se fijen de nuevo en la cueva. Porque sí, señores, los ojos que vimos al principio vuelven a aparecer. No entiendo por qué de verdad. O sea, sé que es algo como que medio difícil de apreciar. Pero realmente sí se aprecia. Si te fijas bien, aquí ya desaparecieron los ojos. De verdad, no entiendo por qué sucedió esto. Cuando hice el video en donde me estaba grabando a mí mismo, creo que esto era algo que había pasado también. O sea, realmente, pues, no sabría qué decir. No sabría qué decir que son esos ojos que aparecen de vez en cuando. Pues, cuando estoy grabando videos de este tipo, realmente. Aquí, como ven, ya, pues, este... Ya, básicamente, otra vez se hizo de mañana y todo eso. Y seguía lloviendo. De hecho, seguía tronando. Seguían cayendo, pues, relámpagos. Pero más allá de eso, creo que realmente no pasó mucho, honestamente. O sea, creo que ya todo estaba bien. Y aquí, como ven, ya, este, se había hecho de día como tal en la vida real también. Y aquí, como tal, agarré otra vez el Minecraft. Tomé el control. Ya me había despertado. Ya se habían hecho como tal las 6 de la mañana. Y, bueno, ya habiendo, básicamente, pues, visto, pues, el video. Realmente, en serio, estoy muy extrañado. O sea, de verdad, no pensé que simplemente por grabar este perro iban a pasar, pues, tales cosas que vimos. Y esto, además del cielo, o sea, esto es lo que me llama completamente la atención. No sé qué habrá aquí. No sé por qué vimos aquello en este lugar. De verdad, estoy, en serio, hasta me da cosa siquiera estar ahí. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, es muy, muy, pero muy extraño lo que vimos, pues. Este, me gustaría saber si quisieran, pues, que explore a ver qué es lo que hay adentro, pues, de este, no sé, de esta especie de, 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 pues, de entrada. Porque no, no sé qué más puede ser, honestamente. Pero, bueno, o sea, déjenme en los comentarios si es que quieren que haga eso. Así que, bueno, chicos, de verdad, de verdad, de verdad que esto ha sido un experimento de verdad demasiado, demasiado, demasiado increíble. O sea, honestamente, pues, vimos cosas que no esperé ver. Pero, bueno, muchísimas gracias a todos por ver este video. De verdad, ustedes saben que, en serio, en serio, en serio, me encanta el apoyo que siempre le dan a mis videos. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Sé que pueden regalarme un gran like, suscríbanse al canal si es que no están suscritos todavía. Y, por favor, activen las notificaciones para que no se pierdan de ningún video que suba a este canal. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Oscar y me despido de todos ustedes. Vamos aquí a sacar al perrito que, por favor, camine. Vamos aquí a dejarlo. Así que, ya saben, amigos, muchísimas gracias a todos. Vamos a ponernos bien de frente, ¿ah? Muchísimas gracias a todos. Yo soy Oscar y me despido de todos ustedes, amigos. Adiós.